Música Hola seguidores de la página, mi nombre es Gabriela de Paiva y para los que no me conocen, yo soy la administradora de Panda Amazonía Indomita Vengo primero a disculparme por desaparecer y segundo para agradecerle a todas las personas que me mandaban mensajitos pidiéndome que regrese con los videos Llegamos a septiembre, nuestro mes aniversario y obviamente no podría pasar en blanco jamás sería indiferente ante una fecha tan importante para nuestro departamento Así que los acompaño a que me sigan en este video que me consta y les prometo que nadie les va a enseñar la historia de la creación del departamento Pando como yo en este video Vamos a hablar sobre datos históricos, curiosidades, personajes principales y cuáles fueron los intereses políticos que llevaron a la creación del noveno departamento de Bolivia, el más joven de todos Apenas estamos cumpliendo 82 añitos, así que si esto les interesa, acompáñenme a descubrir un poquito más de nuestra hermosa tierra Les mando un beso y comenzamos Pando fue creado por decreto supremo del 24 de septiembre de 1938 en el gobierno del presidente más joven de Bolivia y héroe cruceño de la guerra del Chaco El teniente coronel Germán Bush Becerra, quien dio forma al departamento Pando pasado dos años la guerra del Chaco La decisión la tomó la Convención Nacional del Legislativo y estaba estipulado que Pando se divida en cuatro provincias debido a sus ríos principales Tahuamano, Manuripi, Abuná y Madre de Dios Es por esto que cuando escribieron nuestro himno a Pando en la primera estrofa decía En tus cuatro provincias unidas y no así en tus cinco provincias unidas Como fue cambiado años después cuando el departamento sufrió alguna modificación en su división Medio siglo después se añade la quinta provincia llamada Federico Román Y se cambia el nombre de la provincia Tahuamano por Nicolás Suárez En honor a estos dos grandes hombres que hicieron parte de la columna por venir Y ayudaron en la recuperación de nuestra barra caballada hoy cobija en la guerra de la crema Ahora vamos a hablar un poco de los antecedentes No han cambiado mucho la verdad a nuestros días actuales Pero esto puede predecir un poco la decisión que tomó el teniente coronel Germán Bush De poder fundar el noveno departamento de Bolivia Tengo que explicar que antes de ser un departamento Nos llamábamos territorio nacional de colonias del noroeste Y éramos de tan poca importancia para el gobierno nacional Que apenas éramos gobernados o dirigidos por uno de los ministerios Que voy a explicar más adelante La verdad es que en esta cuestión no ha cambiado mucho la historia Tristemente para nosotros Pero la guerra de la cre que fue causada por el auge de la goma Que duró desde 1903 hasta 1930 Fue un punto y un quiebre dramático para la creación del noveno departamento de Bolivia Y sin posibilidades de ser un territorio en el que se preocuparan por sentar soberanía Aún después de haber pasado por dos etapas de la guerra del acre El territorio nacional de colonia se tornó un centro secundario Aún más olvidado por el gobierno central De aquí en adelante voy a dar muchos datos históricos Sobre cosas que nos caracterizan como departamento Y como creación de departamento En el que ustedes son libres de juzgar cuál es la verdad Y cuál es la historia que quieren creer Yo vengo aquí con mi responsabilidad de traerles las investigaciones Que realicé, los libros que leí, revistas, artículos, etc De diferentes puntos de vista De diferentes historiadores de Bolivia Sobre nuestra fecha de creación Sobre Germán Bush Sobre José Manuel Pando Sobre nuestro nombre Sobre los intereses políticos, paseños y venianos Que tuvieron mucho que ver en la creación de nuestro departamento Así que de aquí en adelante Sí que se pone interesante No se vayan Empecemos por decir que el teniente coronel Germán Bush Era cruceño Excombatiente del Chaco Que luchó de la mano Y conoció personalmente al regimiento Bagué En la guerra del Chaco ¿Quiénes eran el regimiento Bagué? El regimiento Bagué Eran nada más y nada menos que nuestros excombatientes pandinos Ese era el nombre de su regimiento Que en la época ellos no eran pandinos Porque Pando no era un departamento Eran los excombatientes del territorio nacional de colonias del noroeste Qué nombre largo Así que su nombre fue el regimiento Bagué Y ellos lucharon de la mano de Germán Bush Esto quiere decir Y a qué nos lleva como consecuencia Que Germán Bush conocía perfectamente La condición real De lo que sucedía en el territorio nacional de colonias del noroeste Muchos historiadores dicen que debido al hecho de que El teniente coronel Germán Bush Luchó al lado del regimiento Bagué De los excombatientes del territorio nacional de colonias Fue el que le dio la fuerza necesaria Para brindar honor a sus amigos Y fundar el noveno departamento de Bolivia Para brindarle honor, gloria y reconocimiento A esos valientes hombres pandinos Ahora pandinos Pero siempre bolivianos Que no solo lucharon en la guerra del Chaco Sino también vencieron la icónica batalla Del 11 de octubre de 1902 En el que recuperamos la barraca Bahía Que fue tomada por tropas brasileras Esto es una maravillosa historia Que Germán Bush tuvo la oportunidad de escucharla Del mismo regimiento Bagué En el que la columna por venir sin armas Sin ejército Sin gente Venció a los brasileros simplemente con inteligencia Y en desventaja Y recuperamos la barra caballa Hoy cobia Antes de que seamos un departamento como tal El Territorio Nacional de Colonias del Noroeste Dependía administrativamente De aquel entonces Ministerio de Agricultura, Regadío y Colonización Y no contábamos con un prefecto Porque no éramos un departamento La autoridad principal Del Territorio Nacional de Colonias del Noroeste Se denominaba El Delegado Nacional Del Territorio Nacional de Colonias del Noroeste Uno de nuestros delegados Fue el general José Manuel Pando Guárdense esta información Porque es importante Aquí viene Una de las primeras diferencias Entre los historiadores nacionales ¿Por qué un 24 de septiembre? Algunos historiadores Dicen que tienen que ver Con lo que conté anteriormente Que Germán Bush Era una persona que amaba tanto Santa Cruz Y amaba tanto la idea De tener un noveno departamento En honor a sus amigos Y excombatientes de la guerra Del Chaco Que quería que Pando Sea tan grande Como fue Santa Cruz Y ya era Santa Cruz en la época Entonces decidió ponernos La misma fecha de creación Yo difiero de esta decisión No me parece acertada Porque nosotros los pandinos Siempre quedamos en segundo plano El 24 de septiembre Por la importancia Que tiene Santa Cruz A nivel nacional Donde empieza a diferir un poco Porque muchos historiadores Otros historiadores Afirman que La creación del departamento Pando No tiene nada que ver Con el honor y la gloria A los excombatientes Del territorio nacional De Colonia Sino más bien Fue un acuerdo Entre el teniente Coronel Germán Bush Y los Grandes industriales Gomeros de la época Entre ellos Nicolás Suárez Y Bacadíes Entre muchos otros La mayoría Eran cruceños Entonces ellos Supuestamente Se aliaron con Germán Bush Para la creación Del departamento Para poder seguir Explotando Ahora con la ayuda Del gobierno central Y volver al auge De la goma Que nunca sucedió Porque luego Se inventó la goma sintética Y la goma natural Pasó a un segundo plano Importante Para nosotros Que pocos saben Es que la creación Del departamento Pando Vino como una estrella Para la Bolivia Post Chaco El teniente Coronel Germán Bush Se dio cuenta De que no podíamos Seguir siendo La misma Bolivia Después de perder Tanto territorio En tantas guerras Distintas Así que creó El departamento Pando Y nosotros Nacimos El mismo año Que nació La constitución Política De la república De Bolivia 1938 Antes de la creación Del departamento Pando Se dieron elecciones En el territorio Nacional de colonias Del noroeste Para elegir Senadores Y diputados En vista Del futuro departamento Para que nosotros También podamos Tener voz En la asamblea 28 de octubre De 1938 Fue sancionada La nueva Constitución Política De la república De Bolivia Que cuenta Con las firmas De nuestros Primeros senadores Y diputados Les voy a dejar Sus nombres Además de sus puestos Y van a entender Por qué muchos De nuestros edificios Públicos De Pando Llevan sus nombres Ya que ellos También son responsables De que Pando Sea un departamento Ellos tuvieron voz Y voto En la discusión Por la creación Del nuevo departamento El Gregorio Balcázar Y Pablo Saucedo Barberí Fueron nuestros Primeros senadores Convencionales Puerto Bordán Cuellar José Chávez Suárez Eran nuestros diputados Uninominales Por Covía Adolfo Leigue Era nuestro diputado Uninominal Por Puerto Rico Y Ismael Suazo Era nuestro diputado Uninominal Por Porvenir Igual Los primeros diputados Que tuvimos Como departamento Hay que darle El agradecimiento Y el respeto Que amerita Porque Germán Bush Sea cual fuera Su intención De fundar Un noveno departamento No la tuvo fácil Hay que agradecerle A él Y hay que agradecerle A nuestros senadores Y nuestros diputados Porque fue una Completa guerra Los intereses políticos Del departamento De La Paz Y el departamento Del Benicés Se centraban En nuestro territorio Ya que ellos Pensaban Que el gobierno nacional Iba a dividir El territorio nacional De Colonia Del Noroeste Y le iba a dar Mi tapa a cada uno Y chocho a los dos Pero no señores Ahora imagínense Esta escena conmigo Allá estamos Sentados los ocho departamentos En la asamblea legislativa Llega el presidente Y dice No le voy a dar nada A ninguno Vamos a crear Un noveno departamento La muerte señores La muerte Los ocho departamentos Restantes Afirmaban Que crear un noveno departamento Era dividir Bolivia Y que como ellos Vamos a dividir Bolivia Después de haber perdido Tanto territorio Al final La voluntad del presidente Se impuso Con unos cuantos Acuerdos De por medio Con La Paz Con el Beni Y uno con Santa Cruz Ahorita les voy a explicar Cuáles fueron los acuerdos Que sin eso Nosotros nunca hubiéramos llegado A ser un departamento Y para empezar Tenemos que hablar De los acuerdos Que nos llevaron A ser un departamento Porque como les expliqué Tres departamentos Se impusieron Y dijeron Miren sin esto Ustedes no firmo nada No hay nada No hay noveno departamento Empecemos por el departamento De La Paz ¿Qué exigió La Paz? La Paz exigió Que el departamento nuevo Debería llevar El nombre de un paseño Y el elegido Fue nada más Y nada menos Que el general José Manuel Pando Que fue delegado nacional Ex presidente de la república Explorador Médico Y paseño Obviamente La Cruz dio un apoyo decisivo Para la creación Del noveno departamento Exigiendo apenas Que Bolivia ratifique Los tratados ferroviarios Con Brasil Y con Argentina Además también exigieron El reconocimiento Del derecho departamental De Santa Cruz En la producción nacional De hidrocarburos Los que no querían Historia de crear departamento Eran los representantes Del Beni Así que Los cruceños Nos dieron Un empujoncito Concediéndoles Del 3 al 11% De las regalías De los hidrocarburos Y de esa forma Con esos acuerdos nacionales Fue que logramos Concebirnos Como pandinos Y somos El departamento Más joven de Bolivia Vamos a nombrar Al primer prefecto Oficial del departamento Pando Que fue nombrado Por el teniente Coronel Germán Bush Y era el general Don Félix Rosa Tejada Fariña Nada más y nada menos Era el comandante Del regimiento Bagué El que los llevó Hasta la guerra Del Chaco A los excombatientes Del territorio nacional De colonias Y también Era excombatiente De la guerra Del Acre Efecto del departamento Desde 1938 Hasta mitad de 1940 Una de sus obras Intangibles Que pueden ser vistas Hasta el día de hoy Fue la siembra De las palmeras imperiales Que tanta representatividad Y belleza Aportan a nuestro departamento Su apodo Era Caballero Sin mancha Y sin miedo Porque dicen las historias Por ahí Que era un hombre De mucho valor Y mucha moral Fue Y aportó mucho A nuestra tierra Eso sería todo Les agradezco Por acompañarme hasta aquí Feliz 82 aniversario Tierra hermosa Que sigamos creciendo Y espero que Así como yo Le tengo un amorcito Tan grande A nuestra historia Sirva Para enseñarnos A nosotros Y valorar Cuánto han luchado Nuestros antepasados Porque nosotros Seamos hoy Pandino Y boliviano Les mando un besote